La verdad Libre es un pueblo cuando hay futuro Y hay sueños más que conformidad Libres no es perdidos por el mundo Libertad Se llama imperio en el mundo antiguo Le dicen hoy globalización La democracia es de veces chicos Antiguo Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen Más Cuando soñamos un mundo unido No imaginamos esta prisión Con diez mil ojos guardando el nido De un amor El fuego es fuego de donde venga Guerra no es paz ni el infierno he de Para justicia se usa la venta Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal Dicen mal Hoy las palabras confunden todo No está en cincuenta y esconde en cien Tanto poder en manos de porcos No está fe Tiempo es dinero y dinero es todo Todo a ningún precio y ningún valor El hombre es tiempo y el hombre es tiempo y lo poder no Por amor Por amor Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal ¡Dicen que dicen! 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 ¡Mal! ¡Dicen mal! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?